Eso quiere decir que si tú estás viendo en las últimas dos horas publicaciones de perros y a la siguiente vez que te conectas vas a ver más publicaciones de perros en el Navigator. ¿Por qué? Porque el algoritmo está haciendo miles de procesos matemáticos con la información que recogió de ti para mostrarte más contenido. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo? He hecho un video en especial, una clase en especial donde hablo del funcionamiento de Instagram que van a poder encontrar después de esta clase para que vean concretamente cómo funciona el algoritmo, pero te voy a explicar aquí la parte gráfica, ¿vale? La otra es parte teórica, esta es la parte gráfica. ¿Cómo funciona el algoritmo? El algoritmo funciona de la siguiente manera. Voy a desaparecer para poderles explicar cómo funciona esto. Pasamos desde el primer punto que es subir una publicación. Después de esta publicación va a pasar por una fase de experimentación. Que esta fase de experimentación trata de mostrarle al 15% de tus seguidores este contenido. ¿Para qué? Para que ese 15% de las personas que te están siguiendo prueben que realmente la publicación vale la pena hacerla más viral para darle más alcance. Esta publicación va a pasar por un análisis métrico. De la misma manera que estos dos puntos de la fase de experimentación y el análisis métrico durará durante dos horas. O sea, que estas dos horas de vida son fundamentales para analizar todas las interacciones que se generan en la publicación y para ver si ese 15% de los seguidores realmente tuvieron ganas de interactuar con tu contenido. Además de que va a pasar por un análisis de seguridad para comprobar que no sea un contenido pornográfico, un contenido de agresividad física, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para evitar un shadow ban. Ahora, cuando pasa, cuando pasan estos cuatro puntos fundamentales de la publicación durante esas dos horas, va a pasar a una validación matemática. Esa validación matemática recogiendo los datos del engagement, de las personas que dieron like, de las personas que no dieron like, de las personas que ignoraron, o sea, absolutamente todo lo que evaluó el algoritmo, va a decidir si genera engagement o no genera engagement. ¿Vale? Ahora, si genera engagement, va a pasar lo siguiente. Va a dar más alcance, por ende, va a dar más probabilidades de aparecer en el navigator y de la misma manera va a proporcionarnos más seguidores. Ahora, si no genera engagement, nos va a dar menos alcance y esto va a ser una publicación muerta. ¿Vale? Una publicación con dos likes, con cinco likes. Eso es lo que hace el algoritmo de Instagram. Ahora, ¿cuántos algoritmos existen en Instagram? Dios santo, ¿existen más algoritmos, Diego? Sí, existen más algoritmos. Voy a aparecer por unos segundos para mostrarles esta siguiente imagen que les quiero explicar. Y es que existe un algoritmo de seguridad, existe un algoritmo métrico y existe un algoritmo de validación, así como el de distribución. ¿Pero qué es todo esto, Diego? Por favor, explícamelo, que no entiendo nada. El algoritmo de seguridad, ya te lo expliqué hace un momento, analiza que la publicación esté en perfecto estado para que no rompa las normas de la comunidad. Un algoritmo métrico analiza todas las métricas en generales de una publicación, los likes, los comentarios, las personas que no vieron la publicación, las personas que se quedaron a ver la publicación, durante cuánto tiempo se quedaron a verla, si la compartieron o no la compartieron, qué comentaron y qué no comentaron. Todo lo analiza el algoritmo. Después de esto hay un algoritmo de validación. Valida que esta publicación sea más viral o no sea más viral. ¿Qué es lo que les acabo de explicar a su momento? Es el algoritmo. Las dos diapositivas que les mostré hace unos instantes conforman el algoritmo de validación. ¿De acuerdo? Esto es el algoritmo de validación y el algoritmo en general. Pero existe un algoritmo de distribución, que es lo de la siguiente diapositiva. Hay más alcance, probabilidades de aparecer en Navigator, más seguidores. Eso es lo que da un algoritmo de distribución. Son cuatro algoritmos que se fusionan para que funcione la plataforma correctamente. ¿Vale? Para que no veas la misma imagen durante todos los días, para que no veas el mismo contenido toda la semana, para que todos los días estés viendo más contenido y la plataforma retenga tu atención dentro de ella. Estos son cuatro algoritmos dentro de Instagram, los más importantes y deberías de conocerlos. Ya los conoces, te los acabo de presentar. Muy chido todo esto.